La visitadora adjunta de los derechos humanos en Cozumel estuvo presente durante la manifestación que se realizó el día de ayer en el municipio y fue cuestionada sobre los tipos de violencia a los que puede ser víctima una mujer, además de los canales adecuados para proceder con las quejas. Claro, antes que nada vamos a hablar un poco de la erradicación de la violencia contra la mujer. Hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, evidentemente. Recordemos que todas las luchas sociales feministas se han dado a través de colectivos. Me parece algo que se necesita, que se requiere, obviamente la fuerza de la ciudadanía. En este caso nosotros venimos nada más a ver que se esté llevando a cabo, pues obviamente que no haya violaciones a derechos humanos hacia las manifestantes y hasta el momento ha transcurrido, ha sido muy tranquilo todo y pues vamos a seguir en esta cuestión. Es importante visibilizar estas violencias porque a veces la gente no entiende cuáles son los tipos de violencia que puede estar viviendo, porque la violencia no se sufre, no se padece, porque no es una enfermedad. La violencia se vive. Desgraciadamente en nuestro día a día sabemos que existen varios tipos de violencia, desde la económica, la patrimonial, la sexual, que es la que más conocemos, evidentemente, porque hablamos de violaciones, pero también pueden ser tocamientos, pueden ser cuestiones en las que la persona no esté de acuerdo en la manera que tocan su cuerpo, inclusive puede ser hasta tu pareja, pero si tú no estás de acuerdo en cómo te están tocando, pues no debe llevarse a cabo ningún hecho de ese tipo. Igual tenemos la violencia obstétrica, que mucha gente no la reconoce, pero es la que sufre una mujer cuando está embarazada, en la que a lo mejor existe una vulneración a sus derechos humanos, puede ser a través de los mismos médicos, enfermeros que participan en esta etapa, desde darle, no informarle bien el procedimiento, hasta hacer procedimientos que ella no pidió. Para Canal 10 informó Iván Maldonado.